...opinión sobre esto, lo que estamos haciendo es rendirles cuentas a la sociedad, a los sectores de la sociedad que el primero de julio del año pasado tuvieron a bien mandatarnos, que fuéramos al Congreso a trabajar por su causa y es lo que estamos haciendo con mucha convicción, con mucho compromiso Estamos al diputado, gracias a todos, gracias a todos Laura, diputado local por Morena